Hola, ¿cómo estás? La Encomienda Mayor de Castilla y el Ayuntamiento de Villarejo queremos que a partir de mañana cuando salgas a la práctica de deporte o a dar un paseo sepas todas las normas que van a regir esta actividad dependiendo de la edad que tengas. En primer lugar tienes que saber que estas actividades están reguladas en poblaciones con más de 5.000 habitantes. Las normas que te voy a explicar son precisamente para Villarejo que tiene más de 5.000 habitantes. También tienes que tener en cuenta que si sales a hacer deporte o a pasear únicamente lo vas a poder hacer una vez al día de las franjas horarias que haya disponibles en función de tu edad. Además Villarejo de Salvanés, el Ayuntamiento, ha dispuesto de unas zonas especialmente recomendadas donde se ha puesto hincapié en su desinfección. Si eres un adulto de entre 14 y 70 años tienes que tener en cuenta que tus franjas horarias para salir a hacer deporte son entre las 6 y las 10 de la mañana o entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche. Vas a tener que elegir entre una de estas dos franjas horarias. El deporte que practiques tiene que ser un deporte individual y no tienes que detenerte con nadie siempre salvaguardando la distancia higiénica y de seguridad de dos metros pero insisto el deporte tiene que ser individual puede salir a correr o puede salir con la bici. Si optas por dar un paseo o además de hacer deporte quieres dar un paseo ese deporte ese paseo lo vas a poder dar como máximo con un acompañante y además ese acompañante tiene que ser la persona con la que convivas. Si por el contrario eres mayor de 70 años las franjas horarias en las que vas a poder salir a pasear son por la mañana entre las 10 y las 12 de la mañana o entre las 7 de la tarde y las 8 de la tarde. De 10 a 12 o de 7 a 8. Tienes que elegir dar el paseo en una de estas dos franjas. Vas a poder salir con un solo acompañante pero tiene que ser con la persona con la que convivas. Además si eres una persona dependiente o persona de movilidad reducida vas a poder contar con la persona de apoyo que cuentes habitualmente para desplazarte. Si eres menor de 14 años sigue vigente la norma que se aplicó hace unos días cuando los niños menores empezaron a salir. La regla que te va a recordar cuáles son las normas que tienes que seguir es la regla de los 4-1. Puedes salir una vez al día un adulto con tres niños como máximo durante una hora y un kilómetro de distancia como máximo de tu domicilio. Pues bien este esquema sencillo este pequeño vídeo espero que te sirva esperamos tanto el ayuntamiento como la encomienda mayor de castilla para que mañana la práctica de deporte y el paseo que es sean saludables y además con garantías de seguridad. Un saludo y hasta pronto.